El West Ham donde milita el mexicano Javier Chicharito Hernández cerró su pretemporada con una derrota 3-0 ante al Manchester City en partido disputado en Reykjavik, Islandia. Los goles de los Citizens fueron anotados por Gabriel Jesús al minuto 8, Sergio Agüero al 53 y Sterling al 70. Hernández no fue parte del once inicial de los Hammers. El mexicano entró al minuto 45 y disputó toda la segunda parte. Chicharito debutó con su nuevo equipo el 1 de agosto pasado entrando al minuto 70 del partido que el club inglés igualó 3-3 con el club alemán Alton A-93. Josep Guardiola, director técnico del Manchester City, se dijo contento por el resultado y por haber podido cerrar la pretemporada enfrentando y venciendo a un equipo de la Premier League. Los Citizens disputarán su primer partido de la Liga inglesa el 12 de agosto visitando al Brighton, mientras el West Ham irá a casa del Manchester United, primer equipo de Chicharito en Europa, el día 13 de agosto. El duelo entre Hammers y Citizens de esta tarde fue el primer partido disputado por dos equipos de la Liga Premier inglesa en Islandia.